Bueno, rememorando la remontada al Milan con el Deport, ¿cómo planteó usted el partido? Porque incluso he leído, no sé si a Pirlo, en un libro que decía que parecían que estaban dopados los jugadores del Deport. Sí, sí, bueno, eso no creo. Hace poco estando por ahí en Australia, un sobrino mío me dice, uy me han dicho unos italianos que tal. Todavía lo llevan aquí, esa remontada. Era del Milan. No, yo creo que fue relativamente, nos salieron las cosas bien, pero tampoco yo creo que el primer partido tuvimos que perder. Por ejemplo, por esa diferencia, ¿no? Por tres goles, fíjate. Empezamos y empatamos a uno y luego allá en Milán, ¿no? En Sanchiro. Luego, nada más empezar el segundo tiempo, normalmente, yo creo que no había llegado ni al banquillo todavía y tal. De esos goles que se hacen antes del minuto. Pues bueno, luego tres, uno y cuatro. Pero fue un partido muy extraño porque yo creo que no merecieron ellos. Pero es como, igual el día pasado, ayer el Barcelona, pues oye, que llegaba y tal, y el Sevilla, pues no era capaz de meterlo. Y yo pensaba que eso se podía revertir, ¿no? Y darle la vuelta y la verdad es que dependíamos mucho de hacer pronto el gol, el primer gol. Porque eso iba a levantar y enseguida ahí, Pandiani, luego creo que hizo el primer gol, Pandiani, luego Valerón, luego Fran, hizo uno y no sé quién el otro. Bueno, y no, a medida que, es que acabamos el primer tiempo con 3-0 y ya estábamos clasificados en ese momento. Y luego todavía fuimos capaces de hacer otro, o sea, y era un Milán de buenísimo, ¿no? De Sidor, de Maldini, bueno, buenísimo, ¿no? Bueno, otros partidos son, por ejemplo, la eliminación con El Oporto o la victoria en Old Trafford. De lo de El Oporto nos dijo Lendoiro que hubo un arbitraje sospechoso, ¿no? Porque le expulsaron a Andrade, que era compañero de DECO justamente en un lance que tuvieron. Y Lendoiro la verdad es que se quejaba del árbitro, decía que... Y aún seguía él dándole vueltas. No, no, seguro, seguro. Es que debe haber sido por aquello igual el de porera campeón de Europa a día de hoy. Pues sí, porque el otro finalista fue el Mónaco de Champ, que era el árbitro, y podía habernos tocado esa situación, pero bueno, fue el hecho y es verdad. Yo creo que también, no lo sé, lo sé, ahora no quiero levantar ni una tapadera, pero cuando se llegan a una situación, digamos, de semifinales, entonces igual hay intereses, pienso, ¿no? Porque fue una cosa un poco extraña también, ¿no? La expulsión de Andrade, que era el amigo que tenía en El Oporto, porque él había jugado en El Oporto, que le había vendido el coche, que eran tal... Y luego también sacaron a Mauro Silva, le sacó la tarjeta, ¿no? Y ahí muchas veces, yo creo, ¿eh? Sé que me van a decir, ah, tal... No, no se creen. Pues ahí los árbitros también saben, porque ellos saben las tarjetas que lleva cada uno. Claro. Al empezar el partido, ¿eh? O antes, cuando están en el hotel y tal, se repasan, seguro. Y que son humanos y... Son humanos y se equivocan, y si esto... Y mira, ahora, oye, pues no, es que, qué malo, ¿no? Dice, qué mal. Uno está diciendo que ha dicho el Embele de Meal y el otro, qué malo. El árbitro dice, qué malo que la ha llamado. En el acta, claro. Exacto. La pone y qué malo. Y dicen todos que, además, ¿cómo le pueden entender? Dice Valverde, si no le entiendo ni yo, cómo habla de Embele de Meal. Vaya, qué malo, qué malo, ¿no? Pero... Y le dijo ese día algo Mourinho, que fue justamente cuando se catapultó, porque después pasaron a la final, la ganaron. ¿Usted recuerda algo de aquel joven Mourinho? Habló con él, le dijo alguna cosa. Sí, nos saludamos y... No, sobre... Yo, como salimos con un empate de allá, estaba ya relativamente confiado. Pero yo creo que el equipo nuestro acusó las bajas de dos jugadores como Mauro Silva y Andrade. Andrade es un jugador muy bueno ahí, fuerte, atrás, y luego Mauro Silva, la baja de Mauro Silva, se acusa también.